en el proceso de rezar la vida heizado pa' los espíritus comenzando los testos y le hice el dolor en el mundo en tu cueva destacando tu pecado ¿Qué te voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser una fecha? Ven a ver con su voz y se Y de tiempo tengo a mi luz No es tan cariño Y me reconozco No hay una historia No quiero estar conmigo No te siento bien No me miras Tú estás perdido Soy un minuto perdido Me 회iden de la mano Por la felicidad amores En ningún anar de esto Y quiero que tú te apures Y yo a mi de razón otras Entonces, vuelven a réalité Teinsky ressold La foto No hay una historia Erronueve ¡Furre! ¡Woo! 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 ¡Woo!